Si supiera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel con mi amor Con mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción En mi canción Cada paso un respiro es para ti Me he entregado a tu camino, no soy de mí Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces me voy de mí Para estar, mira, dentro de ti Es como querer volar A ti llegar, mi vida, a ti llegar Cada gota es una lluvia, dentro de mí Que me ahoga de mí, que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual Me gustas de esa manera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Quiero regar tu piel con mi amor Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras mi amor Cuanto te amo Ahí Y vuelves Y vuelves Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera O el pensamiento de mí para estar dentro de ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo, me desespero de tanto pensar en ti Solo por ti, mujer, me desespero de tanto pensar en ti Solo por ti, mujer, me desespera de tanto pensar en ti Si supieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Mi amor por ti, mujer, me desespera de tanto pensar en ti O la cual, por ti, mujer, me desespera de tanto pensar en ti Gracias.